La Eclipse 23 es el nuevo producto de la marca y cuando salió exactamente al mercado nacional. La presentamos exactamente en la exposición náutica y fue el lanzamiento oficial de la Eclipse 23. ¿Podríamos decir que la 23 era la eslora que faltaba? Era la eslora que faltaba. ¿Y dónde la ubicamos? ¿Entre medio de? Entre medio de la 25 y la 22, pero esos dos modelos son Cudi, entonces lo que buscamos con la 23 era lo que el público pedía, una lancha open de esa eslora. Me gustaría que la describamos desde varios ángulos. El primero sería el conceptual. ¿Cómo es la Eclipse 23 como concepto de lancha? Como concepto de lancha es una lancha deportiva, nueva, bien innovadora en cuanto al diseño. Hay muchas líneas de diseño, está muy bien definido el interior, está muy bien marcado todo lo que es la terminación. ¿Rompe un poco o continúa con la línea de familiaridad de la marca? Tiene un poco y un poco porque rompe bastante con lo que es, pero también conserva bastante el diseño de Eclipse. Ya estamos en un perfil de alta gama. ¿Cómo es el equipamiento que tiene la lancha? El equipamiento que trae la lancha es full. La lancha viene con todo el instrumento para navegar, viene con estereo, parlante. La lancha cuenta con dos escaleras también, que vale destacarlos. Una escalera en popa y una escalera en proa. La escalera en proa es la novedad también. Y bueno, en cuanto a la tapicería, la terminación es excelente. Y después las butacas, continuamos con la línea de butacas de la Eclipse 19, que se puede ver también en la 25, pero en formato de butacón doble, no en butacas simples. Una lancha que como vos pudiste ver es muy deportiva, el diseño interior es muy deportivo. ¿Por qué no describís las comodidades que tiene? Bueno, los solariums es la novedad para esto, el solarium en popa, como está instalado. Después tiene un solarium en proa, muy bien definido. Trae ese medio sillón en U con dos butacas giratorias. ¿Qué puede personalizar el comprador del modelo? Puede elegir lo que son los colores externos. Nosotros tenemos modelos limitados, ediciones limitadas, y se puede elegir el interior, tapicería, detalles. Personalizar la lancha, hacerla como a uno le gustaría. Mientras estamos grabando, la estamos probando, y ya podemos percibir que hay una lancha que navega muy suave, que gira muy bien. ¿Cómo es el fondo? ¿Cómo son las líneas de agua del fondo? Hay unas líneas de agua muy bien marcadas, hacen que la lancha navegue bastante bien, que salga enseguida, en planeo. Propulsada con la Bravo 3, que tiene esta que estamos probando, hace que salga sola la lancha. Correcto. No necesitas ni siquiera tocar el tren para que empiece a planear. Hablemos de la motorización mínima y máxima permitidas. Como mínima se le puede poner el motor que tiene esta, el 250. Sí. Se puede poner cualquier tipo de transmisión, puede ser la Bravo 1, puede ser la Bravo 3, como tiene esta. Sí. Y vamos hasta el Volvo 300, que es la máxima. ¿Qué es lo que recomendaría la marca? A vida cuenta de que siempre depende del uso que le vaya a dar el destinatario, ¿no? Mira, con el 250 la navegación es óptima, se comporta muy bien, la lancha no genera ningún tipo de problema, ni falta de potencia tampoco. Sí. Con el Volvo 300 estamos en la máxima, ¿no? Eso ya uno puede ir a hacer lo que quiera con la lancha. Cualquier tipo de deporte acuático, se puede utilizar para hacer wakeboard muy bien porque ya el mismo peso de la lancha te genera una ola muy linda. Correcto. Es una lancha que podés aprovechar con cada potencia para lo que uno quiera, ¿no? Estás hablando del 250 y estamos hablando de una nueva generación de motores ya en nuestro país. ¿Por qué no te explayás un poquito más sobre el motor? Sí, el motor es un motor divino, muy sereno, viene con circuito interno de refrigeración, lo cual es... Ya es novedad. Es novedad. Viene de fábrica con eso, entonces es novedad. Es un motor que no consume mucho combustible, está aproximadamente 18 litros hora. ¿Qué no dijimos de este Eclipse 23 y que te gustaría agregar al final? Dijimos casi todo, la lancha es la novedad, es lo que se viene ahora. Verla en el río a mí me genera mucha satisfacción porque es una lancha que sé que le metieron muchísimo trabajo. Sé lo que hicieron los chicos para lograr este producto que hoy vimos, ¿no? Y por último, ¿cómo es la garantía de la marca hacia el producto? Como siempre, brindamos 5 años de garantía estructural de la embarcación, pero bueno, esto siempre va más allá de los 5 años, ¿no? Nosotros siempre estamos detrás del cliente. Lucas, quiero agradecer tu tiempo, te hago entrega como parte final de esta nota de nuestras gafas de Unión Pacific, que espero que las puedas disfrutar. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo. No se vayan, enseguida estamos con la parte final de Esloras, con los comentarios finales. Paso ahora a los comentarios finales. La Eclipse 23 es el último y reciente lanzamiento de la marca al mercado local. Comienzo mencionándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros con 70, una manga de 2 metros 60, el puntal es de 1 metro 40, cala 60 centímetros con la transmisión abajo. La capacidad de combustible, 180 litros, las potencias admisibles de 250 a 300 HP, siempre hablando dentro-fuera, y la habilitación es para 8 pasajeros. La Eclipse 23 se ubica entre las Cudis de 22 y 25 pies que tiene la marca, reforzando la oferta de la línea Eclipse en el segmento alto. El diseño exterior tiene líneas de clara ascendencia norteamericana y con un corte de colores, en el caso del casco que acentúan la deportividad del modelo. El parabrisas envolvente tiene un tonalizado justo, que por un lado armoniza con el conjunto exterior y que al mismo tiempo permite una buena visión exterior. No puedo hablar de la configuración interior, sino de las múltiples configuraciones que pueden lograrse en su interior a partir del diseño del mismo. Esto sucede en el Open de Proa, el que también incorpora una escalera para desembarco por este sector. El habitáculo principal, muy bien protegido debido a las dimensiones del franco bordo, que presenta un espacio con generosas comodidades y un nuevo concepto de distribución interior. Y hacia Popa nos encontramos con un cómodo conjunto integrado por el solarium, la planchada y el audio en un lugar estratégico de la lancha. Merecen destacarse la calidad de las telas y revestimientos y el completo equipamiento de instrumental y accesorios. Esta unidad está equipada con un Mercruiser dentro o fuera de 4.5 litros y 250 HP de potencia. La transmisión es mediante pata Bravo 3. Si bien es la menor potencia con la que se presenta la Eclipse 23, este nuevo propulsor de Mercury tiene un desempeño más que satisfactorio en esta lancha. Tiene un régimen máximo de 5.500 vueltas, con el cual alcanzamos una velocidad final de 45 nudos. Si bien la lancha planea a menos revoluciones, a un régimen de 2.200 RPM sostiene una velocidad crucero promedio de 26 nudos. Los cálculos de consumo indicarían unos 18 litros hora a potencia de crucero, es decir, a 2.200 vueltas. Estas son algunas notas tomadas en la prueba de navegación. Veamos, planea de inmediato, tiene buena actitud de navegación, dobla bien, muy poca necesidad de uso de power trim, carece de rolido, no tiene ruidos estructurales, es sumamente fácil y agradable de navegar. Concluyendo, la Eclipse 23 es una lancha que tiene un diseño tan atractivo como eficiente, excelentes prestaciones y está equipada con un sinnúmero de detalles propios de una lancha de alta gama. Gracias. 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 Gracias.